Envejecer 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 en no querer salir de casa. Este... Hay un tiempo en que la gente precisa estabilidad para terminar el viaje. Esa es otra respuesta de la vivienda. Es decir, tenemos que adaptar el trazo material a lo fundamental, que es la peripecia humana, de la familia humana. Y no al revés. Que la peripecia humana se tenga que adaptar a la vivienda que se nos antoja hacer y que construye el interés inmobiliario.